El Dios que en Cristo nos invita a la conversión Este con ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando Jesús llegó a Nazaret Dijo a la multitud de la sinagoga Les aseguro que ningún profeta Es bien recibido en su tierra Yo les aseguro que había muchas dudas en Israel En el tiempo de Elías Cuando durante tres años y seis meses No hubo lluvia del cielo Y el hambre azotó a todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta En el país de Sidón También había muchos leprosos en Israel En tiempos del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue sanado Sino Namán, el sirio Al oír estas palabras Todos los que estaban en la sinagoga Se enfurecieron Y levantándose Lo empujaron fuera de la ciudad Hasta un lugar escarpado de la colina Sobre la que se levantaba la ciudad Con intención de despeñarlo Pero Jesús, pasando en medio de ellos Continuó su camino El regreso de Jesús a Nazaret Al lugar donde había crecido A su propia tierra No se ve exento de dificultades Experimenta una acogida fría Con un desdén de indiferencia Y hasta de una crítica Qué difícil es poder Y de aquí surge un dicho coloquial Ser profeta en la propia tierra Qué difícil lo fue para Jesús Con cuánta mayor razón lo será Por cierto Para cada uno de nosotros Pidamos el don del Espíritu Santo Que se derrame abundante Para que Resilientes al fracaso Perseverantes en la fortaleza Que imploramos de lo alto Podamos ser testigos de Jesús Aún en medio de dificultades Y sin sabores Aún sobre todo En medio de un camino de cruz Como el que conduce al Maestro En estos días Hacia la montaña santa A Él sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que la bendición De aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Les acompañe siempre